Bienvenidos hermanos gracias por su paciencia gracias a todos los hermanos alrededor del mundo que estaban esperando la clase es un gozo poder estar llegando hasta su hogar oficina donde quiera que se encuentra bienvenidos este nuevo curso del instituto bíblico fuente de verdad es Yeshua las raíces judías de Jesús y la iglesia bueno vamos a comenzar con oración si quieren acompañarme por favor señor te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado gracias por cada persona señor escuchando el sonido de mi voz a través de la tecnología donde quiera que se encuentren ciertamente tienen un interés en las cosas de Dios y sobre todo en las cosas del nombre de Jesús te damos gracias por ello damos gracias por este curso señor pedimos tu bendición pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro instructor estamos listos para aprender en el nombre de Jesús de Nazaret amén y usted diga amén donde quiera que se encuentra bienvenidos a esta clase bueno esta primera clase está siendo transmitida a todo el mundo tenemos hermanos de diferentes lugares que estaban interesados acerca de qué es esta clase acerca de las raíces judías para aquellos que están tomando la clase por crédito académico este es NT de Nuevo Testamento 216 Yeshua las raíces judías de Jesús y la iglesia en un contexto greco romano es decir en el primer siglo y vamos a estar desglosando a través de este curso que quiere decir esto los hermanos que están ya inscritos tienen acceso al grupo de Facebook privado de este curso también tienen acceso a Google Classroom donde pueden descargar las notas que damos a todos los estudiantes entonces todo lo que usted va a estar viendo en pantalla usted ya lo tiene listo para descargarlo imprimirlo y poder realizar sus propias notas también van a recibir el plan de estudios y vamos a ir un poquito a través de esto tenemos algunas cosas importantes que queremos que todos puedan saber en este caso tenemos dos libros de texto para este curso número uno es Yeshua o Jesús cuál es el nombre de Eugenio Domínguez es un autor apostólico y usted puede obtenerlo en Kindle desde cualquier parte del mundo a través de el vínculo o enlace que tiene ahí usted para Amazon o si quiere el libro en rústica es decir que le gusta tener el libro literal con páginas y hojas y todo lo demás también puede usted comunicarse directamente con el autor para poder obtenerlo y tengo entendido que usted puede obtenerlo en Norteamérica Centro y Sudamérica también así que vamos a darle esa oportunidad el segundo libro de texto es de Alfred Edersheim Usos y Costumbres de los Judíos en los Tiempos de Cristo Alfred Edersheim muy conocido dentro de los estudios académicos en cuanto al primer siglo era un judío convertido al cristianismo y tenía mucho mucho de conocimiento con relación a las costumbres judías literatura rabínica literatura rabínica y todo lo demás una vez más usted tiene ese documento ya listo en el portal de estudiantes para poder descargarlo hacer un clic en el vínculo o enlace y obtener los libros note que es importante usted necesita obtener ambos libros el libro de texto uno y el libro de texto dos adicionalmente tenemos un libro en inglés si usted entiende inglés es del hermano Daniel Daniel S. Grapes Daniel S. Grapes Daniel S. Grapes el nombre del Mesías es Jesús no Joshua dice él y también lo tiene en Kindle en Kindle tiene esa portada que usted puede ver ahí en pantalla y el libro literal tiene una cubierta diferente pero es el mismo contenido así que puede obtener cualquiera de esos si es que entiende inglés se lo recomendamos recomendamos altamente y bueno tenemos lecturas bíblicas tenemos memorización bíblica y tenemos lectura de los libros de texto cada semana nuestros estudiantes van a tener un repaso tienen que memorizar escrituras tienen que leer porciones de la biblia etcétera 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 no se asuste hay dos maneras de estudiar con nosotros una es como oyentes el precio es el mismo para todos porque en realidad todos pagan el precio de los oyentes y aprovechando el hecho de la pandemia hemos rebajado el precio lo más bajo posible así que si usted no tiene el tiempo para hacer los trabajos los ensayos leer toda la literatura memorizar hacer los exámenes que se yo entonces usted puede unirse al instituto bíblico desde cualquier parte del mundo y estudiar como oyente hay otros que quieren llegar a obtener un diploma en teología y entonces ellos van a estar estudiando por crédito académico necesitan tener haber terminado la secundaria o el bachillerato le dicen en algunos países necesita tener su cartón de eso y también tiene que escribir un ensayo con su testimonio para que podamos conocer un poquito mejor y también nuestro departamento académico pueda evaluar la manera que usted escribe es decir gramática ortografía y todo eso pero ambos como les decía pagan el mismo precio y pueden estudiar con nosotros el plan de estudios ya está listo para que usted pueda descargarlo y es ahí en inglés le dicen el syllabus es ahí donde usted tiene todo lo que se refiere a cómo opera el instituto en relación a este curso de las raíces judías y le vamos a pedir por favor todos los estudiantes sean oyentes o estudiantes por crédito académico lean el documento completo y cada trimestre tenemos hermanos que tienen montones de preguntas y nos están mandando correos electrónicos llamando mandando textos comunicándose a través de facebook diciendo que cómo se hace esto o que tengo que hacer y todo ya está en tanto en el documento del plan de estudios como en el correo electrónico que ustedes reciben cuando se inscriben al instituto dicho sea de paso si usted es uno de los que ya están inscritos o registrados y dicen no he recibido ese correo electrónico vaya a su correo chatarra o spam algunos llaman el junk mail y usted va a encontrarlo ahí 99 por ciento de los hermanos que dicen no haberlo recibido lo encuentran ahí cuando se lo sugerimos así que por favor haga eso ahora el plan de estudios aplica a todos los estudiantes hablamos de las pólizas o políticas financieras de notas que se yo de cómo se titula apropiadamente un trabajo cómo se envía dónde con quién tiene que comunicarse si tiene x o z problema y toda esa información está ahí que cómo se dan las notas que se espera de sus escritos todo eso hemos pasado bastantes horas tratando de resolver esto y explicarlo apropiadamente pero si algo no está claro por favor contáctese con nosotros inmediatamente para que podamos aclarar eso y mejorarlo aún mucho más tenemos algunos hermanos a través del mundo que por situación económica financiera han pedido una beca y estamos muy agradecidos con todos nuestros hermanos que están dando una ofrenda extra o están patrocinando a un pastor en algún lugar de centro y sudamérica para que puedan estudiar con nosotros los recipientes de becas los hermanos que han sido aceptados para recibir la beca necesitan hacer todas las tareas es decir un becado no puede ser simplemente oyente un becado tiene que estudiar para recibir crédito académico entonces necesitamos que usted ponga eso en su mente ok y se acostumbre a hacer todas las tareas y hacerlas a tiempo es un instituto bíblico cristiano pentecostal apostólico pero al mismo tiempo es un instituto bíblico bien profesional estamos en proceso de acreditación entonces estamos nosotros queriendo hacer el trabajo de la mejor manera posible y tenemos ciertos requisitos que tenemos que cumplir eso conlleva el ser muy serios en cuanto a las tareas de los estudiantes tareas que están atrasadas siempre se rebajan puntos cosas así y vamos a tener la oportunidad de explicarles un poquito más cuando tengamos un facebook live posiblemente dentro de la siguiente semana eso para los estudiantes que ya están inscritos y esto va a suceder a través de la del grupo privado de facebook así que usted no quiere perderse eso bueno cuando usted necesita ayuda con relación a cualquier cosa en el sentido de por ejemplo si tiene problemas de acceso no sabe cómo entrar al portal de estudiantes google classroom qué sé yo problemas técnicos problemas de inscripción por favor mande un correo electrónico a instituto arroba fuente de verdad punto com sé que tenemos una página de facebook pero normalmente se utiliza esa para dar a conocer anuncios con relación al instituto y el departamento académico no monitorea facebook entonces si usted hace su pregunta a través de facebook y tiene relación con acceso problemas técnicos o inscripción tal vez va a estar esperando un par de semanas a que alguien le responda entonces directamente a instituto arroba fuente de verdad punto com si tiene preguntas acerca de las tareas fácilmente escriba a tareas arroba fuente de verdad punto com note usted que estamos tratando de hacer esto lo más sencillo y simple posible si usted es uno de los muchos hermanos o hermanas que están sintonizados alrededor del mundo usted puede inscribirse en www.fdvinstitutobiblico.com fdv son las primeras letras de fuente de verdad entonces es el instituto bíblico fuente de verdad por eso fdvinstitutobiblico.com bueno vamos a entrar de lleno en esto tenemos mucho más que decir pero obviamente tenemos el tiempo limitado y esta clase va a ser increíble estamos muy emocionados con respecto a ella porque vamos a conocer de mejor manera a jesús en los tiempos del primer siglo la tierra santa y es parte de nuestra preparación como instituto que estamos haciendo para nuestro siguiente viaje a israel así que si usted es uno de ellos que está interesados el siguiente viaje va a ser restringido solamente a los estudiantes del instituto bíblico así que usted quiere hacerse parte del instituto bíblico para poder ir con nosotros a israel cuando vayamos el estudio que estamos planeando hacer es la tierra santa en profecía cuando va a ser dependemos de la pandemia y dependiendo cuando está usted viendo este vídeo es posible que usted está tomando esta clase exclusivamente en línea meses después de que se dio en vivo entonces simplemente comuníquese con el instituto para averiguar cuando es la fecha cuando vamos a estar yendo nuestro plan es que podamos unirnos de diferentes partes del mundo todos allá en la tierra de israel y tengamos los estudiantes del instituto bíblico visitando lugares claves con relación a nuestro señor su ministerio y en general la tierra santa amén bueno como usted se da cuenta nuestros estudiantes tienen muchas ventajas tienen todas las notas todo lo que usted va a ver en la pantalla ya lo tienen tienen plan de estudios si damos algún artículo tal vez interesante extra eso también lo pueden descargar lo pueden imprimir eso se queda con ustedes para toda la vida los vídeos de las clases se ponen en el portal de estudiantes un par de días después que se la da en vivo de tal manera que si algún hermano por alguna razón y como tenemos hermanos alrededor del mundo para algunos de ustedes ya son la media noche o tal vez mucho más algunos no pueden estar en vivo entonces tienen las clases en vídeo de alta resolución para verlo cuando les sea posible usted nunca se va a perder una clase entonces esto es una ventaja grande cuando estudiamos en las escuelas normales y fallamos una clase ya nos la perdimos ya no hay manera de recuperarla aquí usted tiene acceso a todos los vídeos de las clases 24 horas al día 7 días a la semana durante los 3 meses que dura el curso en este caso va a ser febrero marzo y abril del 2021 así que usted quiere aprovechar todo eso bueno imagínese conmigo que usted está caminando tal vez en una calle de nueva york y gira en una calle y de repente no mira lo que usted esperaba mirar no mira edificios no mira más que polvo ha desaparecido todo cemento el asfalto no está no simplemente el viento soplando un poco el polvo y usted mira unas casas que parecen construidas de adobe mira para atrás y mira lo mismo es un poquito árido y algunas casas que la mayoría son de solamente de un piso pero una que otra tiene parece dos pisos pero usted no ve gente alrededor es como que usted fue transportado quien sabe a la arabia y tal vez era el día del arrebatamiento porque no hay nadie alrededor cuando mira un poquito se da cuenta que hay un edificio un poco más grande hacia adelante usted dice pues no tengo nada que perder voy a ver qué está sucediendo y tal vez hay alguien ahí que pueda darme una explicación y entonces camina camina y comienza a mirar detalles esta no es como un tal vez como uno de esos pueblos abandonados no fantasmas parece que todo está en su lugar excepto que la gente ha desaparecido cuando llega a ese lugar usted puede escuchar gente cantando pero están cantando en un idioma desconocido y usted se pregunta será árabe suena muy muy extraño pero suena como ese llamado a la hora de oración de los musulmanes que tal vez ha escuchado alguna vez usted y cuando entra en ese medio de la canción a veces la gente participa y a veces no solamente el cantor principal y usted se siente un poco extraña la gente está vestida al estilo del medio oriente y los hombres están sentados en un lado las mujeres en otro y usted se pregunta dónde estoy quién es esta gente y comienza a le invitan aparentemente a otro a tomar lo que podemos decir el atrio o el púlpito y ese alguien comienza a hablar una vez más en ese idioma que usted no entiende pero está vestido de una manera del medio oriente tradicional y una vez más usted se pregunta será así como viven todavía en Arabia es esto musulmanes reunidos tal vez están haciendo un complot en algo y mientras la persona comienza a hablar se da cuenta que algunos de la congregación responden en ese mismo idioma que usted no puede entender algunos parece que están de acuerdo y otros parece que están tratando de refutar esas ideas algunos están con rostros un poquito fruncidos tal vez el seño no entiende qué está pasando pero de repente se da cuenta que la persona tiene un largo manto que tiene unas tiras con bolitas que salen por abajo y usted se da cuenta y dice eso suena un poquito a lo que una ocasión Jesús dijo acerca de los fariseos que alargan mucho lo que llaman en hebreo el tzitzit los flecos de sus vestidos y de repente piensa será que estos no son musulmanes será que son fariseos parece que sí la persona que está en el podio tiene el cabello un poquito largo para acá tiene esos flecos que habíamos mencionado entonces usted está esto es un poquito extraño pero si son fariseos entonces tal vez tal vez estoy en el primer siglo hoy sería emocionante y tal vez Jesús está aquí o si no está será que ellos están planeando un complote en contra de él en qué momento de la historia me encuentro y ojalá pudiera entender lo que están diciendo le traen un rollo y lo desenrolla y él comienza a leer de ese rollo y comienza a hablar otra vez en ese idioma que usted no entiende pasa el tiempo la gente algunos ya como que su oído alcanza a captar un amén y otro por allá y hay otras cosas que dicen pero usted no las entiende y de repente hay una señora encorvada que comienza a acercarse al podio y usted se pregunta ¿será que la llamaron? ¿será que se portó mal y la van a reprender? ¿qué está haciendo? y se da cuenta que ella camina con mucha dificultad cuando llega la persona que está hablando simplemente extiende su mano y toca a esta mujer y de repente la espalda se le endereza y de repente levanta las manos y ahora usted escucha una palabra que es muy familiar para usted ¡Aleluya! algo se le eriza en el cuerpo y usted se da cuenta que acaba de presenciar una sanidad pero ¿quién realiza sanidades? los fariseos ciertamente que no su corazón comienza a latir más fuerte yo pensé que era fariseo está llevando los tzitzit y está vestido de la manera que los fariseos se vestirían pero ¿será posible que el que ha estado discursando es el Mesías, el Hijo de Dios? cuando nosotros nos ponemos a imaginarnos obviamente Jesús no vestía traje, camisa se vestía como la gente de esa época tradicional y la gente que le llamaba Rabino lo hacían porque él era un judío y ciertamente que él sí se vestiría permítame yo sé que desaparecí de cámara pero tal vez se vestiría algo parecido a esto y sí tenemos los tzitzit que esos nudos azules tradicionalmente decían que eran 613 uno por cada mandamiento de lo que llamamos la Torah y Jesús ciertamente los tenía en una de sus sanidades la mujer que toca el borde de su manto en realidad toca el borde de esos flecos Jesús era un judío y para nosotros a veces aunque lo sabemos en teoría es difícil imaginarlo en la realidad ahora obviamente el manto que usted ve si lo agarramos en nuestro viaje a Israel y es algo que es para turistas y tiene versículos del Nuevo Testamento entonces es hecho precisamente para gente que cree que Jesús era el Mesías pero todavía que quieren algo que tenga ese sabor judío no lo usamos nosotros no hay poder sobrenatural en esto pero reconocemos que Jesús tuvo que haber utilizado algo similar y de eso se trata este curso hablábamos de este tzitzit ahí lo tiene en hebreo y como se pronuncia con las letras que podemos nosotros entender y el hecho de que había este este mandamiento de que los judíos por lo menos los judíos que guardaban la ley tenían que utilizarlo se encuentra en algunos versículos uno de los cuales sería Números capítulo 15 versos 38 y 39 habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis entonces era un recordatorio que ellos tenían que llevar para acordarse que ellos pertenecían al Señor y que tenían que guardar los mandamientos del Señor nuestro Mesías guardó la ley de los judíos la ley de Moisés era parte y el vino bajo ese nuevo perdón ese antiguo pacto bueno entonces tenemos nosotros esa imagen de Jesús yo no sé de usted yo crecí en una tradición católico romana y si teníamos muchos cuadritos con el rostro de Jesús estampitas de la Virgen María etcétera, etcétera, etcétera pero cuando tratamos de imaginarnos a Jesús que imagen mental tenemos usted puede ver en la pantalla algunas de las imaginaciones de la gente que han tratado de de pensar cómo era Jesús y yo sé que algunos de ustedes inclusive tal vez están diciendo bueno el primero se parece más pero el segundo y el cuarto no se parecen tanto a Jesús y eso debe traer un poquito de sonrisa a nuestros labios porque cómo sabemos en realidad cómo era Jesús cómo se veía qué tipo de ojos tenía qué tipo de nariz qué color de piel etcétera, etcétera, etcétera ese es bastante famoso el sagrado corazón de Jesús y tenemos otros que vienen de diferentes periodos de la historia diferentes pintores tal vez diferentes tradiciones cómo realmente o cuál de todos estos según usted se parece más a Jesús y posiblemente este último que aparecía en su pantalla sea un poquito más correcto pero honestamente no sabemos cómo se miraba físicamente el Señor pero lo que si podemos estar seguros es que no era rubio de ojos azules era un hombre del medio oriente entonces la Biblia lastimosamente no nos da una descripción física y no nos da una descripción física de varios de los caracteres bíblicos cuando imaginamos a Moisés lastimosamente tenemos que imaginarnos a un tal vez Charlton Heston el actor de la película Los Diez Mandamientos no sabemos cómo era Juan cómo era Pedro tenemos unas ideas en nuestra mente pero eso es todo lo que son en la Biblia Isaías capítulo 53 el verso 2 nos habla del Mesías dice subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos le veremos más sin atractivo es decir no hay en él parecer ni hermosura nos dice físicamente no era guapo ok más para los jóvenes no era un papito se da cuenta pero en nuestra mente no Jesús tiene que ser el más guapo el varón más hermoso que ha pisado la tierra en toda la historia pero aparentemente conforme a lo que Isaías nos está describiendo no su atracción no era física era algo más espiritual era algo que salía de lo profundo del Señor que llamaba tanto la atención había una carisma podemos decir pero en realidad era el Espíritu de Dios en él ahora este Jesús si tuvo un nacimiento judío nació bajo la ley Gálatas capítulo 4 y el verso 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley y esa mujer de la cual él nació era una mujer judía la conocemos como María posiblemente su nombre era Miriam es el mismo nombre Miriam María y este Jesús tuvo ese nacimiento judío en Mateo capítulo 2 y el verso 1 cuando Jesús nació en Belén de Judea Belén en realidad Bethlehem Bethlehem casa de pan es el significado de Belén en los días del rey Herodes entonces estamos hablando de nació en Judea una provincia específica dentro de un tiempo específico pero nació como un niño judío nació bajo una ley judía Galatas 4 4 lo dice pero también tenemos esta escritura y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés esto es los padres de Jesús le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor entonces que hicieron conforme a la ley judía trajeron a su niño para llevarlo al templo y presentarlo entonces note que tenían que viajar de donde ellos vivían tenían que ir a Jerusalén y ahí tenían que presentarlo como está escrito dicen la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos palomines es decir están haciendo un sacrificio conforme a la ley de Moisés esto es el sacrificio de tórtolas o dos palominos es el sacrificio de la gente pobre pero gente judía entonces se da cuenta usted esa es la manera en que él creció es la manera en que él vivió aún de pequeñito vivió celebrando fiestas judías Mateo capítulo 26 verso 17 el primer día de la fiesta de los panes sin levadura note eso cuando fue la última vez que usted celebró la fiesta de los panes sin levadura cuando fue la última vez que usted agarró o el padre de familia fue alrededor de la casa abriéndola la cena sacando cajones y con un pequeño cepillito buscando donde hay levadura en esta casa pero esa es la manera en que se celebra esa fiesta de los panes sin levadura y dice que vinieron los discípulos a Jesús diciéndole donde quieres que preparemos para que comas la pascua en hebreo pesaj la celebración de pesaj lo que llamamos la pascua entonces Jesús celebró fiestas judías usted no va a encontrar a Jesús celebrando la navidad Halloween y que se yo celebraba fiestas judías y en esto mismo note lo que dice Lucas capítulo 2 versos 41 al 43 iban sus padres note ahora esto los padres de Jesús iban los padres de Jesús todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua una vez más pesa la celebración y cuando tuvo 12 años dice subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre entonces note están y van para la celebración de la pascua la celebran y luego regresan pero Jesús dice que tenía 12 años de edad se queda en Jerusalén y sus papás no saben que esto ha sucedido van un tiempo de camino para regresar a su aldea pero se dan cuenta que Jesús no está en la caravana en la que estaban yendo no está entre los familiares y entonces lo están buscando y lo están buscando y tienen que regresar hasta Jerusalén y ahora llegan al templo judío note al templo judío pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole y aconteció que tres días después yo no sé cómo estaba esa madre honestamente a uno se le pierde un niño y en dos minutos el mundo entero se le cayó encima tres días buscando a Jesús y aconteció dice después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley los doctores podemos decir de la Torah oyéndoles y preguntándoles entonces note que la vida de Jesús aparentemente por lo menos en cuanto a sus padres era una vida de fidelidad a las ceremonias judías una vida de fidelidad a las fiestas judías a los lugares de adoración judíos entonces eran gente de fe pero eran gente devota a la ley de Dios porque eso era la manera en que los judíos vivían ahora eso de a los 12 años hay ese gran signo de interrogación sería que ahí aprovecharon para celebrar el bar mitzvah de Jesús normalmente se realiza a los 13 años pero en ocasiones se realiza a los 12 entonces es posible que hubieran hecho esto para el bar mitzvah Jesús si lo celebró cuando tenía 12 años o 13 años tenía que prepararse de una manera específica tenía que conocer la ley tenía que memorizar tenía que leer y poder explicar porciones de la ley como parte de la ceremonia que se da y es en el bar mitzvah donde se realiza ese como le llaman un pasaje de la niñez a ser ya un varón adulto sabemos que para nuestra cultura por ejemplo 12 años 13 años no ese es un niño todavía tiene que pasar la adolescencia todavía tiene que en esos tiempos no hay esa esa adolescencia extendida como tenemos nosotros hoy en día no ellos ya tenían eso de que no 12 años 13 años ahora eres un hombre bar mitzvah hijo del mandamiento mitzvoth mandamientos mitzvah mandamiento hijo del mandamiento es decir ahora es que se convierte voluntariamente se pone bajo la sujeción de la ley de los de sus padres se da cuenta entonces por eso es que se celebra eso es cuando el niño ya deja de vamos a decirlo así de vivir por medio de la fe de los padres deja de vivir por medio de las ceremonias que realizan los padres ahora él agarra y tiene su propia fe ahora él se pone bajo los mandamientos y eso es exactamente la manera en que Jesús también tuvo que haberlo realizado él fue el que cumplió la ley perfectamente ahora algunos van a decir bueno siendo que Jesús cumplió la ley perfectamente y él es nuestro ejemplo deberíamos nosotros cumplir la ley perfectamente y la respuesta es no y eso es un pensamiento que parece lógico pero hay falacias incluidas y vamos a hablar de todo eso en este curso con detalle ahora su padre era el Dios de los judíos Juan capítulo 8 verso 54 respondió Jesús si yo me glorifico a mí mismo mi gloria nada es mi padre es el que me glorifica el que vosotros decís que es vuestro Dios entonces note que el Dios de Jesús o el Dios de los judíos era el padre de Jesús y luego Jesús leía y predicaba las escrituras judías hay ideas de la gente hablan de que porque no no tenemos la historia de que hizo Jesús desde los 12 años hasta los 30 cuando comenzó su ministerio y hay gente que tiene esa idea es que se fue a la India para estudiar con los yoguis y se fue a Cachemira para estudiar ahí meditación trascendental y yoga y todo eso ok no hay nada de evidencia y cuando Jesús comienza su ministerio no cita el Bhagavad Gita ni los Vedas sino que cita las escrituras del Antiguo Testamento es decir él no salió de esa región él simplemente por la ley judía tenía que comenzar su ministerio no antes de los 30 años entonces todas esas teorías cuando uno las analiza con detalle dependiendo quién es el escritor que las avanza contienen tantos hoyos y tanta especulación y nada de prueba histórica que son risibles honestamente bueno Lucas 24 27 comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían entonces note Moisés los profetas todas las escrituras eso es lo que Jesús leía eso es lo que él había memorizado eso es lo que él predicaba de hecho y algunos de ustedes se van a gozar en unos en un par de minutos Jesús no vino a abolir la ley de Dios pero él vino a cumplirla ok entonces a veces tenemos gente que dice bueno Jesús dijo que no vino a abolirla entonces todos tenemos que cumplirla no él vino a cumplirla para que aquellos que estaban bajo la esclavitud de la ley pudieran ser liberados y vinieran a salvación en y a través de Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo una vez más vamos a dar detalles a través de este curso ahora él no vino a convertir a todo el mundo en judíos ese no era el llamado de Cristo él no salió predicando vengan y háganse parte de la nación de Israel para que puedan ser salvos de hecho las escrituras desde el principio si usted va a Génesis capítulo 12 Abraham el pacto abrahámico le dice Abraham que en él y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra entonces no solamente judíos sino todas las familias de la tierra hayan bendición en la descendencia de Abraham entonces el llamado no es a convertirse todos en judíos sino a venir a aquel perfecto judío el Mesías de Israel Jesús no vino a hacer que los judíos abandonaran a su Dios él vino a reconfirmar esa fe en ese único Dios y dicho sea de paso Jesús no vino a proclamar otro Dios no hay otro Dios ahora si hubiera ido a estudiar con los con los hindús que se yo hubiera traído muchos dioses no hay nada de eso en la predicación de Jesucristo ahora Jesús entonces nació como judío vivió como judío creció como judío tenía esas costumbres judías y tenía una teología judía eso está evidente en la escritura en Marcos capítulo 12 versos 28 y 29 acercándose uno de los escribas que los había oído disputar Jesús disputando con los escribas acuérdense que los escribas eran los que eran expertos en la ley y sabía dice que les había respondido bien y le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos otras versiones dicen cuál es el mandamiento más importante Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es hoy a Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es teología plenamente judía ahora vamos a enfatizarlo después pero dicho sea de paso los pentecostales apostólicos enfatizamos esto más que tal vez otras denominaciones llamadas cristianas para nosotros lo primordial es lo que la escritura dice no las tradiciones eclesiásticas de hecho nuestros estudiantes saben perfectamente el conocido como Shema judío ahí lo tiene en pantalla parecen notas musicales no es es el idioma hebreo ok en Deuteronomio capítulo 6 y el verso 4 no el hebreo se lee de derecha a izquierda cuando usted lo lee entonces va a decir Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ejad que quiere decir eso ahí lo tiene en pantalla Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ejad esta es la manera más cercana para ayudarle a usted a pronunciar el Shema ok Eloheinu casi se pronuncia como una J pero es suave esta J es fuerte entonces va a ser Shema que quiere decir oye Yisrael Yisrael Adonai el nombre sagrado de Dios Eloheinu nuestro Dios Adonai el Señor Ejad es uno entonces este Ejad es un poquito más fuerte y por eso hacemos la distinción entre la H de Eloheinu y la J de Ejad ok Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai perdón Adonai Eloheinu Adonai Ejad ok repítalo conmigo lo vamos a practicar una vez estamos hablando de Jesús o el judío esta es la teología que tenía Jesús ahora esto es tan importante no podemos cambiar esa teología porque esa teología vino por revelación directa de Dios ok dígalo conmigo Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ejad hoy Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es no tenemos nada es más nos encanta el hecho de tener un Mesías plenamente judío y abrazamos de todo corazón esa teología judía de que hay un solo Dios el Nuevo Testamento no da una revelación distinta ni Jesús ni los apóstoles hablan de más de un solo y verdadero Dios eso es la teología de Jesús entonces note cuán unicitario si me permite el término era Jesús es más cuando hablamos de la iglesia misma el día de la fundación de la iglesia era la fiesta de Pentecostés en hebreo Shavuot Shavuot y el Espíritu descendió en esa fiesta judía Hechos capítulo 2 versos 1 al 4 cuando llegó el día de Pentecostés no era Halloween no era Navidad era una fiesta judía Pentecostés una vez más Shavuot estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen esto es poderoso esto es increíble parte de la razón que esto usted sabe ustedes tienen un librero y tienen unos adornos que le ponen a cada lado de los libros para que los libros no se caigan en inglés les llaman book ends terminación para libros y se pone eso así si usted puede ver Sinaí y el día que Dios descendió sobre Sinaí para dar sus leyes a Moisés el cual las iba a dar al pueblo y luego pone Pentecostés esa es la función que tienen porque era en el día de Pentecostés en Shavuot donde los judíos recordaban no solamente era la fiesta de las gavillas no solamente era la presentación de las primicias a Dios de la cosecha para Dios sino que también celebraban el día cuando Dios descendió sobre Sinaí y dio la Torah al pueblo de Israel y es en ese día cuando Dios desciende y se se derrama conforme a la promesa de Joel capítulo 2 verso 28 en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne se derrama aquí podemos ver nosotros que como 120 fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas el fuego es como un espejo un reflejo del fuego que desciende sobre el monte Sinaí para dar la ley ahora desciende ese fuego sobre los discípulos para darles el Espíritu mismo de Dios es decir ya no una ley escrita en piedras que algunos inclusive tornan ídolos sino que ahora viene la ley pura perfecta de Dios escrita en los corazones de los hombres conforme a Ezequiel capítulo 36 entonces bastante poderoso pero el Espíritu desciende en una fiesta judía entonces ahora esto va a ser para algunos sorprendente porque hoy en día tenemos religiones mundiales verdad el islamismo el islam el budismo que se yo y tenemos el cristianismo el judaísmo en el primer siglo no había cristianismo versus judaísmo el cristianismo era un judaísmo por eso es que algunos académicos dicen que en el primer siglo no había un judaísmo había judaísmos los fariseos eran un judaísmo los saduceos eran un judaísmo los mesiánicos o los cristianos eran un judaísmo también Cristo no vino a fundar una nueva religión esto de esa separación entre judaísmo y cristianismo vino por el rechazo de Israel como nación a su propio Mesías pero una vez más Jesús no era cristiano no había cristianismo él era judío y el cristianismo original era simplemente un sabor más podemos decir de judaísmo en el primer siglo los fariseos y los saduceos sabemos que tenían diferencias teológicas tenían diferencias ideológicas pero se veían el uno al otro como propiamente judíos lo mismo pasaba con los seguidores de Jesús Mesías los veían como plenamente judíos eso de rechazarlos como una nueva religión surge siglos después y hay persecuciones que vienen en contra de ellos pero ahora note que cuando se funda la iglesia del nuevo testamento el día de Shavuot de Pentecostés la Biblia nos dice que moraban entonces en Jerusalén que moraban judíos moraban judíos varones piadosos de donde de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido y de ahí comienza a decir partos medos en la mita si los que habitamos en Mesopotamia en el punto en Asia en Frigipanfilia las regiones más allá de Sirene etcétera 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 de todo el mundo habían venido judíos a Pentecostés y cuando se hace ese estruendo del viento recio y los discípulos reciben el Espíritu Santo esta gente estos judíos de todas las naciones vienen a ver que está sucediendo y se dan cuenta wow esto están hablando en nuestra propia lengua que quiere decir esto y es ahí y es ahí cuando cuando el apóstol Pedro se pone en pie con los once y comienza a predicar que es lo que estaba sucediendo habla de las profecías de Joel habla de las promesas de Dios a David de que iba a levantar un rey que se siente en el trono de David y dice ese rey era Jesús y él era el Mesías pero ustedes le rechazaron y lo hicieron matar por mano de los gentiles pero ahora él está exaltado como rey y señor cuando oyeron esto dice que fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos que haremos eso es en Hechos capítulo 2 verso 36 y 37 y en el verso 38 Pedro responde arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo Jesucristo Jesús el Mesías en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios ya Marenote que ahí hay un llamado ese mismo día se convirtieron como tres mil personas de esta multitud de judíos de todas las naciones se convirtieron como tres mil personas todos eran judíos pero ahora todos son judíos mesiánicos es decir ya tienen al Mesías en sus vidas entonces por los primeros años los la iglesia está enteramente compuesta por judíos pero después hay una puerta que se abre a los no judíos es decir gentiles ese es el significado de gentil un alguien que no es de raza judía en este caso posiblemente la mayor parte de los que me están escuchando alrededor del mundo ustedes no son judíos de raza entonces son gentiles pero note esta promesa que Dios había hecho y esto es una cita de una profecía del antiguo testamento hechos capítulo 15 versos 16 y 17 después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre entonces note que había una promesa de que en algún momento sobre los gentiles se iba a invocar el nombre de Dios ya hizo usted la conexión Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo pero el nombre que se iba a invocar sobre ellos iba a ser el nombre de Dios entonces Dios ha revelado su nombre como Jesucristo y todo eso está en perfecta armonía es como ese rompecabezas que cada pieza encaja perfectamente pero ahora los gentiles tienen esa oportunidad que en Pentecostés tenían esos judíos de todas las naciones bajo el cielo entonces como sucede la entrada de los gentiles el libro de los hechos es el único libro de historia inspirado por Dios ok hay gente que le gusta citar la Dida G los escritos de los padres apostólicos y esto y el otro para nosotros no son autoritarios tenemos un solo libro de historia inspirado por el Espíritu Santo ese es el libro de los hechos y ese es el libro donde un ángel se presenta a un no judío Cornelio era un centurión romano dice que daba muchas limosnas oraba siempre a Dios pero se le aparece el ángel diciéndole tienes que hacer algo y es necesario que vayas y busques a un hombre llamado Pedro en ese momento y usted puede leer Hechos capítulo 10 y le aconsejo que lo haga Pedro está en una azotea tiene hambre recibe una visión de Dios de que se descarga un lienzo desde el cielo con todo tipo de animales y reptiles y volátiles y hay una voz que le dice Pedro levántate mata y come y Pedro dice Señor no porque nunca he comido cosa común o inmunda es decir Pedro guardaba la ley de Moisés en cuanto a las restricciones dietéticas que tenían no comían reptiles no comían ciertos tipos de animales entonces vuelve la visión la segunda vez y Pedro no Señor no voy a hacer eso y vuelve la visión la tercera vez y de repente Pedro dice no esto ya tres veces Dios está queriendo decirme algo justamente en ese momento llegan los mensajeros de Cornelio tocan la puerta y la voz de Dios le dice hay unos hombres que te buscan ve con ellos porque yo los he mandado entonces note para los judíos los gentiles eran inmundos e impuros todavía es famoso todavía es famoso el dicho judío que dice Señor te agradezco que no me has hecho mujer ni gentil ni perro no entonces para los judíos el ser gentil era algo que no querían y cuando Pedro llega a la casa a la casa de Cornelio le dice ustedes saben que para es abominación para un hombre judío juntarse con gentiles y entrar en casa de gentiles pero el Espíritu me ha dicho que no llame a ningún hombre común o inmundo es decir hay un cambio en el tiempo algo está a punto de acontecer las puertas están a punto de abrirse las puertas de salvación no sólo para judíos sino ahora para gentiles y mientras Pedro está predicando Cornelio ha invitado a su familia y a sus amigos no sabemos el número de personas sólo sabemos que mientras Pedro estaba hablando de que a través del nombre de Jesús hay perdón de pecados así como dicen Hechos 2 38 el Espíritu Santo desciende sobre todos los que oían el discurso y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen y entonces cuando los judíos que vinieron con Pedro miran a los gentiles hablando en lenguas por el mismo Espíritu que ellos habían recibido entonces se quedan atónitos pero no podían decir nada porque los estaban oyendo hablar en lenguas y entonces Pedro dice puede acaso algún impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús es decir mandó invocar el nombre de Dios sobre ellos conforme a la profecía citada en Hechos capítulo 15 ponga dos y dos juntos le va a salir cuatro entonces ahora tenemos gentiles que son parte del pueblo del nombre de Dios Hechos 11 18 note esto entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida Hechos 15 12 entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles entonces los gentiles son recibidos ahora en una comunidad bueno esto está sabroso y les agradezco mucho su atención vamos a tomar un corto descanso un par de minutos simplemente ok tal vez cinco minutos comenzamos un poco tarde así que vamos a tratar de recuperar el tiempo pero vamos a tomar un pequeño descanso acá si usted está contemplando unirse a este curso ahora es una buena oportunidad para que vaya y visite la página del Instituto Bíblico www.fdvinstitutobíblico.com fdv es de Fuente de Verdad fdvinstitutobíblico.com regresamos en cinco minutos ok entonces cuando ya hemos perdido de vista la necesidad de nuestras iglesias de sumergirse en la palabra de Dios y obviamente estoy predicándole aquí al coro ustedes todos están en el Instituto Bíblico y saben cuán importante es el aprender a entender y a leer y a interpretar correctamente la Escritura ustedes lo saben pero usted está sirviendo posiblemente en una iglesia donde tiene compañeros del ministerio otros ministros líderes que parece que no tienen el mínimo interés de ingresar a un Instituto Bíblico sea este o cualquier otro porque porque en la mente de ellos está esa actitud yo no lo necesito yo ya sé y eso solamente dura hasta que se le hace una pregunta o se los invita a predicar o inclusive se les invita a orar públicamente para que haga la iglesia en oración y uno se da cuenta están más perdidos que Adán en el día de la madre ok entonces esto esa actitud tenemos que quitarla ese es un orgullo que ni siquiera sabemos que ya lo tenemos se da cuenta y por eso es que yo aprecio demasiado tenemos pastores de gran trayectoria tenemos pastores estudiando con nosotros que obviamente saben mucho y que privilegio sería para mí sentarme con ellos y poder aprender de las vivencias que ellos tienen los testimonios que han visto las cosas que Dios ha hecho por medio de ellos y no solamente tienen toda esa riqueza sino que ahora dicen sabes que nunca pude ir a un instituto bíblico me voy a inscribir en el instituto bíblico fuente de verdad y están estudiando con nosotros o sea wow que tremendo y en el otro lado está el ejemplo que usted puede ver en su pantalla el estudiante sentado al lado de Albert Einstein se volteó hacia él y preguntó y usted que hace Einstein respondió soy un estudiante de la física y usted oh respondió el estudiante yo terminé de estudiar la física el año pasado entonces imagínense alguien que le diga a Albert Einstein que él ya sabe eso de la física y Albert Einstein auto identificándose a sí mismo todavía como un estudiante imagínese eso y esa es la actitud que queremos todos nosotros tener queremos siempre ser estudiantes Shalom bienvenidos otra vez gracias hermanos por estar sintonizados gloria a Dios bueno vamos a continuar ahora en todo esto de los gentiles llegando ahora para ser parte de la iglesia tenemos esta advertencia para ustedes ok y nuestro ejemplo una vez más es Cornelio no se le instruyó a él que tenía que guardar la ley ni practicar la circuncisión ni nada por el estilo el hecho de que había recibido el Espíritu Santo lo cualificaba para ser bautizado en el nombre de Jesús y esto es el acto de entrada a la comunidad mesiánica apostólica es decir esto lo le concedía lo que hoy conocemos como el nuevo nacimiento de agua y del Espíritu y era parte ahora de la comunidad de Mesías de hecho el apóstol Pedro cuando está hablando acerca de los gentiles dice Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros yo no sé de usted pero yo quiero lo mismo que los apóstoles y dice ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones y luego note esto dice ahora pues porque tentáis a Dios poniendo sobre la service de los discípulos un yugo note la palabra que lo utiliza ok un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar a que está refiriéndose al yugo de la ley de hecho esa es la manera en la que se referían a la ley el yugo de la ley hechos capítulo 15 versos 8 y 10 entonces Pedro está diciéndole a los hermanos que querían que los gentiles se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés hermano de dónde saca eso está ahí mismo en hechos capítulo 15 ok él está respondiendo a esto en el verso 1 y 2 entonces dice algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos obviamente a los hermanos gentiles porque no van a enseñar a los hermanos judíos ok los judíos sabían acerca de la ley de Moisés etcétera etcétera ya estaban circuncidados desde los 8 días de nacidos entonces cuando vinieron de Judea enseñaban a los hermanos gentiles si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser no podéis ser salvos perdón y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña es decir tuvieron una gran discusión eso quiere decir con ellos dice se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión y es ahí donde Pedro se pone en pie y dice porque vamos a poner sobre ellos una carga del yugo de la ley que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar y es entonces que ese concilio Pablo los grandes apóstoles del Señor Jesucristo Pedro Jacobo están reunidos y ellos toman la decisión entonces de decir lo siguiente dice por lo cual yo juzgo que no se inquiete a quienes a los gentiles que se convierten a Dios sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de ahogado y de sangre eso es todo lo que tenían que guardar es decir no tienen que circuncidarse no tienen que guardar los 613 mandamientos de la ley pero hay algunas cosas que son necesarias y esto para que pudieran los gentiles tener comunión y con fraternidad con los hermanos judíos es decir miembros de la iglesia tanto judíos como gentiles podían reunirse si es que los hermanos gentiles se apartaban de las contaminaciones de ídolos es decir monoteísmo ok un solo Dios de fornicación es decir pecados sexuales de ahogado y de sangre es decir tipo de sacrificios que hacían los paganos y ellos tenían que evitarlos ok la carne que comían tenía que ser de una manera específica etcétera etcétera pero noten que no hay ningún otro requisito ahora lastimosamente tenemos hoy en día gente que agarran esto y uno les muestra este versículo y le dan lo tuercen por aquí por allá y terminan en realidad diciendo y los llamamos judaizantes porque eso es lo que son los judaizantes de hoy tuercen este pasaje para hacerle decir deben guardar la Torah así como se predica en las sinagogas esa es la conclusión a la que llegan ellos pero todo el contexto va en contra de esa idea los gentiles no tienen que convertirse en judíos ese no es el llamado el llamado es a convertirse a Dios donde está eso hermano aquí mismo en la palabra ellos que se convierten a Dios no les pongamos el yugo de la ley ellos ya son aceptos en el amado por el Espíritu Santo y por la sangre del Mesías que es aplicada en las aguas del bautismo ahora note Efesios capítulo 3 versos 5 y 6 Efesios capítulo 3 versos 5 y 6 dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora eso ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu que es este misterio que nunca se había dado a conocer antes o es decir no se había revelado abiertamente todavía que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio entonces note esto los gentiles son que coherederos note que no hay parte en la Biblia donde diga que los gentiles se convirtieron en judíos no los gentiles son coherederos para ser coheredero tiene que ser heredero junto con alguien más ese alguien son los hermanos judíos son miembros del mismo cuerpo la iglesia y son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio de que del Evangelio las buenas nuevas cuál es el Evangelio primera Corintios capítulo 15 versos 1 al 4 el apóstol Pablo explica el Evangelio que él ha predicado la muerte sepultura y resurrección de Jesús esas son las buenas nuevas muerte sepultura resurrección que nosotros apropiamos por medio del arrepentimiento bautismo en agua en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo el poder de la resurrección ok entonces lo que tenemos que hacer hermanos en todo esto es evitar los extremos ok note lo que dijo aquí tenemos un dicho de Michael L. Brown es un judío mesiánico y él dice ahora él es un erudito él es un erudito tiene un doctorado de la Universidad de Nueva York según tengo entendido pero es de raza judía pero él ha aceptado que Jesús es el Mesías entonces por eso es que es un verdadero vamos a decirlo de esta manera judío mesiánico él dice es perjudicial para la iglesia cortar sus raíces judías y es dañino para la iglesia poner demasiado énfasis en sus raíces judías es decir tenemos que tener un balance en relación a estas raíces judías que quiere decir esto que aunque como gentiles como creyentes gentiles tenemos esas raíces judías podemos venir a fe y participar de la salvación en Cristo Jesús no necesitamos irnos al extremo de decir me voy a convertir ahora en judío o ahora todo el mundo tiene que hablar hebreo y usted sabe que me duele decir eso verdad porque me encanta el hebreo y en el instituto bíblico decimos shalom como nuestro saludo paz de Cristo pero no tenemos que todos aprender hebreo no tenemos que ponernos que se yo el chal de oración la yámaca y cosas así no tenemos que recordar de donde venimos esas son nuestras raíces pero ahora servimos a Dios en Cristo como gentiles entonces cortar las raíces o sobre enfatizarlas ambos extremos son dañinos bueno eso parece parece que está claro vamos a ir paso a paso con todo esto pero hablemos de este movimiento mesiánico hay algunos que sobre enfatizan esas raíces judías y terminan honestamente en herejía ok entonces tenemos que nosotros explicar esto paso a paso que usted quiero que entienda existen diferentes tipos de judíos mesiánicos ok los primeros son los que yo los considero los reales o los verdaderos es decir son judíos étnicos judíos de raza que han llegado a conocer a Jesús como su mesías entonces estos judíos que su ADN es judío son propiamente llamados judíos mesiánicos acabamos de dar un ejemplo Michael Brown ok pero hay otros que son falsos o pseudo mesiánicos pseudo significa falso pseudo mesiánicos es decir que son gentiles son bolivianos mexicanos colombianos que comienzan a adoptar costumbres judías porque dice que han encontrado sus raíces judías y una vez más no hay nada de eso en el libro de los hechos ahora estos últimos entonces se han apropiado alguien diría como que han hurtado ese término judíos mesiánicos pero no les pertenece porque no son judíos entonces no pueden utilizar ese término ahora estos gentiles que quieren ser judíos son vistos con recelo por los verdaderos judíos es decir no confían en ellos y se dan cuenta que la gran mayoría de ellos no tienen idea acerca de lo que es verdaderamente el judaísmo o de la lengua hebrea en general entonces tenemos que hacer esa distinción ok los pseudo mesiánicos entonces buscan sus raíces judías o algunos dicen sus raíces hebreas entonces cuando usted está conversando con alguien inmediatamente habla es que las raíces judías de nuestra fe tenga cuidado pueden ser los pseudo mesiánicos y no los verdaderos ahora ellos entre las cosas que ellos creen que vamos a ir desglosando en cada una de las sesiones ellos dicen que solo los nombres hebreos para Dios Jesús son válidos es decir no tiene que decir Dios tiene que decir Elohim y no puede decir Jesús tiene que decir Yeshua o algunos equivocadamente dicen Yahshua o Yahshua con Yahshua el nombre verdadero es Yeshua y vamos a darle las razones para esto entonces ellos blasfeman el nombre Jesús diciendo que significa el cerdo o a veces dicen el caballo eso es lo que significa Jesús según ellos ok y les voy a dar las razones por las cuales eso es completamente ridículo usan nombres hebreos para los caracteres bíblicos entonces ya no hablan de Mateo hablan de Matiyahu ya no es Isaías es o Jeremías es Yermayahu Isaías es Yeshayahu etcétera etcétera entonces utilizan ese tipo de caracteres entonces son características de los pseudo mesiánicos que usted tiene que tener en cuenta muchos de ellos afirman que Yahshua o Yahshua es el verdadero y único nombre del Mesías tanto así que están diciendo si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesús tiene que ser rebautizado en el verdadero nombre y vamos a darle evidencia de que ese nombre nunca ha existido en toda la historia fue inventado por algunos de la conocida como asamblea de Yahweh ok entonces los pseudo mesiánicos van a rechazar inclusive insultan todo lo que es contrario a las doctrinas de ellos y utilizan mucho esto no es que eso es greco romano pero nunca dan evidencia de que eso es realmente greco romano por ejemplo el nombre Jesús y luego culpan la existencia de nombres no hebreos como Mateo Marcos Lucas Juan y Jesús inclusive dicen no eso es de la institución católica eso viene del catolicismo ustedes están usando la doctrina del catolicismo y una vez más lo hacen sin evidencia ok y lastimosamente el nivel de estudio de investigación que han realizado ellos se limita a Wikipedia la concordancia de Strong y Facebook ok no muy profundo y aunque personalmente he tratado de ser responsable en cuanto a mi preparación bíblica tengo un máster en estudios teológicos de Ursham Graduate School of Theology de la Universidad Superior de Ursham tengo un segundo máster en idiomas o lenguas bíblicas de Fuller Theological Seminary el seminario teológico de Fuller en Pasadena California estoy en un programa de doctorado actualmente en Biblia Hebrea estoy estudiando en medio de Rabinos y académicos judíos tengo que traducir de la Biblia constantemente en mis clases del Hebreo al Inglés en este caso entonces estoy tratando de hablar bien el Español puedo más o menos defenderme con el Inglés tengo que traducir el Hebreo y el Griego etcétera 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 y le digo esto porque continuamente cuando digo algo al respecto no falta alguien que me dice tiene que estudiar más le falta mucho conocimiento no sabe lo que está diciendo y la gente que está haciendo eso supuestamente están escribiendo en español pero tienen tanta falta de ortografía que me pregunto si no pueden escribir su propio idioma correctamente de donde sacan que pueden ellos hacer algo con el idioma hebreo ok bueno le pongo eso para que lo piense un poquito ok ahora los pseudo mesiánicos van a pretender que son los primeros en los últimos dos mil años que reconocen que Jesús era judío es como que lo lo predican como que nunca a nadie se le ha ocurrido esto y los que han estudiado con nosotros saben que continuamente estamos enfatizando ese hecho y todos lo conocemos ok entonces aunque pretendan que son los únicos eso no es verdad y luego también guardan el día el sábado como día de adoración no como día de reposo ok que es el mandamiento original vas a reposar ese día y en la biblia no hay un mandamiento de adorar en el día sábado por lo menos no hay evidencia de que eso es lo que se hacía por lo menos antes de lo que llamamos nosotros la invención de lo que se conoce como la sinagoga en la ley misma no hay nada de eso entonces guardan el sábado dicen como reposo pero es realmente su día de adoración y algunos hasta requieren la circuncisión siendo así que los apóstoles dijeron no ok extraño ir en contra de los apóstoles porque supuestamente sus raíces judías les dicen que tienen que hacer eso y muchos grupos llamados mesiánicos niegan la absoluta deidad de Jesús es decir para ellos Jesús ya no es Elohim Elohim o Dios es simplemente un hombre ungido un Mashiach ok entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque la biblia indica que no hay salvación si negamos que Jesús es Dios y también ellos afirman que el nuevo testamento fue originalmente escrito en hebreo para ellos esto es importante porque tienen el hebreo como un idioma una lengua sagrada es el más santo que se yo que se yo que se yo y van a hablar acerca de otros idiomas como que son paganos esencialmente el nuevo testamento por la evidencia que nosotros tenemos ha sido escrito en griego para ellos ellos dicen no como Dios va a escribir su testamento en un idioma pagano dicho sea de paso y lo voy a repetir varias veces los idiomas son simplemente medios de comunicación un idioma no puede ser pagano porque los idiomas no prenden velas los idiomas no se postran ante ídolos los idiomas no hacen sacrificios de animales es decir no tienen creencias santas o mundanas lo que son simplemente medios de comunicación y eso es lo que la biblia misma nos enseña a través de su ejemplo ahora los pseudo mesiánicos imprimen sus propias versiones de la biblia se acuerda usted que antes eran los testigos de Jehová los únicos que hacían eso y todos sabemos la razón por la cual los llamados testigos de Jehová tuvieron que imprimir su propia biblia porque negaban que Jesús era Dios pero ninguna de las muchas versiones de la biblia que solían cargar en sus maletines decía no podían usar ninguna de esas versiones consecuentemente para decir que Jesús no es Dios entonces tuvieron que imprimir su propia biblia cambiar literalmente cambiar los textos bíblicos para apoyar su doctrina eso es exactamente lo que hacen los llamados mesiánicos que no son verdaderos mesiánicos la biblia kadosh es una de esas que lastimosamente algunos hermanos del nombre dice es que es bien buena no no es buena es pésima ok el código real es otra de esas malísimas versiones que son inventadas no son traducidas de ningún manuscrito hebreo original ok y si alguien está en desacuerdo aquí estamos tráigame ese manuscrito y lo traducimos juntos que le parece le invito entonces imprimen sus propias versiones de la biblia porque no pueden probar sus doctrinas sin ellas y lastimosamente cuando uno comienza a estudiarla se da cuenta que esta versión mesiánica contradice a esta otra versión mesiánica y se contradicen tan duro que uno no sabe de dónde sacaron esas teorías ahora se llaman a sí mismos judíos espirituales ese término judío espiritual no existe en toda la escritura no hay un gentil no puede ser un judío ok aunque nuestra heredad viene de nuestros patriarcas en la fe Abraham sería uno de nuestros patriarcas en la fe no eso no nos convierte a nosotros en judíos espirituales y podemos hablar de eso un poquito más ellos afirman que la Torah o la ley debe ser guardada por todos que era voluntad de Dios que una vez que él dio esas leyes a Moisés todo el mundo tenía que guardar esas leyes no hay evidencia de eso y de hecho la escritura constantemente contradice esto y una vez más les estoy dando este sumario pero vamos a ir analizando cada una de estas cosas a través de este curso por eso es que le estamos sugiriendo con mucha amabilidad que se inscriba a este curso porque usted va a recibir una vez más todas las notas que tenemos toda la evidencia usted la va a tener vamos a utilizar verdaderos eruditos y académicos muchos de ellos judíos de buenísimas universidades con doctorados en idiomas en historia en arqueología etcétera así que usted va a recibir todo eso ahora los pseudo mesiánicos adoptan costumbres judío ortodoxas es decir rabínicas que vienen después del tiempo de Jesús como por ejemplo ponerse la quipa o jiamaca ok ahí usted la ve ahí ninguno de los apóstoles ni Jesús nunca se puso uno de estos pero usted ve ir a esos supuestos pastores o ahora rabinos algunos se llaman roí no que se pone en eso eso no viene de la biblia de hecho contradice la enseñanza apostólica porque en primera corintios capítulo 11 primera corintios 11 el apóstol Pablo dice que cuando oramos no tenemos que tener nuestra cabeza cubierta es decir los varones las damas tienen que tener la cabeza cubierta como señal de autoridad nosotros no nos cubrimos la cabeza por honrar a nuestra cabeza que es el señor jesucristo lea primera corintios capítulo 11 entonces cuando están adoptando estas costumbres y esto viene de la edad media ok no viene de la biblia cuando adoptan esto entonces se da cuenta que a esa confusión no saben quiénes son buscan raíces judías pero están más siguiendo raíces del judaísmo ortodoxo que no viene de los tiempos del señor jesucristo sino es una evolución del judaísmo muy posterior a la biblia y de hecho acerca de los rabinos note esta cita dice los rabinos de hoy no son guardianes de la sabiduría antigua que viene desde la fundación del mundo son guardianes ahora quiero que vea usted esto los rabinos de hoy no son guardianes de la sabiduría antigua que viene desde la fundación del mundo porque algunos de ellos eso es lo que les hacen creer es que los rabinos tienen son los guardianes de esa sabiduría que Dios nos ha dado desde Génesis desde la creación del mundo no dice que son guardianes de las decisiones legales y comunitarias hechas por los judíos es decir que decisiones que han hecho por comité de eso son guardianes los rabinos de hoy quien dice esto algún gentil tal vez algún católico no la organización Jews for Jesus judíos para Jesús en el libro el movimiento mesiánico página 30 de messianic movement page 30 entonces note que estamos citando acá ellos son los que se encargan de evangelizar a los judíos y son judíos raciales de raza y étnicamente y conocen a Jesús como su mesías y ellos dicen los rabinos no son para confiar porque tienen las tradiciones que ellos tienen son tradiciones de ellos mismos no sabiduría divina entonces estos pseudo mesiánicos terminan judaizando ok lo cual conlleva el peligro de guardar la ley y caer de la gracia es decir cuando comienzan a decir a la gente guarde la Torah que la Torah es santa que es la palabra de Dios para todos nosotros etc 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 conlleva ese peligro de comenzar a guardar la ley y de hecho se parecen mucho a los hermanos judaizantes que vinieron de Judea dice que leímos en Hechos capítulo 15 porque comienzan a enseñar esencialmente que si no guardas la Torah no puedes ser salvo y esto lleva a una caída de la gracia que Dios nos ha dado a los gentiles note lo que dice esto el apóstol Pablo y otra vez testifico note esas palabras bien fuertes testifico a todo hombre que se circuncida que está que obligado a guardar toda la ley entonces esto mismo nos dice que no tenían que guardar la ley pero si comienzan a circuncidarse están obligados a guardar toda la ley pero note cuál es el fruto de ese guardar la ley de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído Gálatas 5 3 al 4 de la gracia habéis de quien nos desligasteis los desligasteis de Cristo entonces note que las raíces judías o ese sobre énfasis esa esa ese fanatismo puede llevar a desligarnos del Señor en el que hemos creído aún de nuestro propio Mesías y caer de la gracia ese es el peligro y esa es una de las razones más importantes por las cuales tenemos este curso ahora usted se da cuenta esto es sumamente importante lo era para Pablo debe serlo también para nosotros Romanos capítulo 9 versos 3 al 5 note que aquí Pablo nos da las dos caras de la moneda hablando acerca de los judíos dice que los ama de tal manera dice porque deseara yo mismo ser anatema anatema significa maldito separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne que son israelitas que está diciendo está diciendo ellos en el contexto ellos han rechazado a Cristo por aferrarse a la ley y dice él los amo tanto que hasta les pondría en peligro mi salvación preferiría condenarme yo por toda la eternidad con tal que mis hermanos los que son mis parientes según la carne pudieran venir a salvación porque dice ellos tienen tanta bendición son israelitas de los cuales son la adopción la gloria el pacto la promulgación de la ley el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y esta es la parte que les falta entender de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén eso es amor para los judíos y ese es el amor que Pablo apóstol a los gentiles tenía por los judíos hubiera dado su propia salvación con tal que sus hermanos en la carne los racialmente judíos pudieran aceptar que juntamente con todas las bendiciones de la adopción gloria pacto promulgación de la ley cultos promesas patriarcas y todo eso también tuvieran a Cristo como Mesías pero ahora nosotros que somos gentiles que hemos venido a ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo él también nos da a nosotros esa advertencia y nos dice pues si algunas de las ramas ahora note que en la Biblia el árbol de olivo es un símbolo de Israel ok entonces algunas de estas ramas que eran israelitas que rechazaron a Jesús como Mesías son desgajadas y tú dice al gentil siendo olivo silvestre crecimos ahí a lo salvaje ok ha sido injertado en lugar de ellas en que en el olivo es decir en la bendición de los patriarcas y del Mesías y ahora ellos nos nutren a nosotros ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas no te jactes en contra de Israel y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti hay un problema grande cuando comenzamos a decir que nosotros la iglesia gentil somos el verdadero Israel y a eso llevan algunos judíos mesiánicos pues si yo soy ahora judío espiritual entonces Israel ya no es Israel yo soy el nuevo Israel eso es conocido como la teología del reemplazo es decir la iglesia ha reemplazado a Israel nacional y entonces todas las promesas de Israel ahora son de la iglesia y los judíos son rechazados para siempre porque ahora nosotros somos los verdaderos judíos es muy peligroso eso es lo que Pablo está diciendo ok no te jactes en contra de ellos tú no eres Israel tú eres un un olivo silvestre estás injertado y recibe la bendición a través de la vida de Mesías tú tienes la vida eterna pero tú no has reemplazado a Israel bueno vamos a intentar unas cuantas conclusiones nuestro Mesías era y es un judío ahora note lo que estoy diciendo ok y en esto algunos hermanos van a estar era judío nació creció vivió murió y resucitó como judío pero todavía es judío porque todavía tiene ese mismo cuerpo ok Colosenses 2 9 nos dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad entonces habita tiempo presente todavía en el cuerpo de Jesucristo habita el Dios todopoderoso ok y primera Timoteo capítulo 2 el verso 5 hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo que hombre entonces ese hombre Jesucristo es judío aún hoy entonces nosotros somos gentiles pero tenemos un Mesías judío tenemos que amar a los judíos y tratar de mostrarles la verdad entonces aquí hacemos ese énfasis no al antisemitismo note que nuestra oposición a los falsos mesiánicos no debe ser tomado como una oposición a los judíos porque esos falsos mesiánicos son gentiles no judíos y rechazamos todo antisemitismo están apartados la mayoría de Israel no todos porque hay unos que son verdaderos judíos mesiánicos verdad pero la mayoría de Israel están apartados todavía de Mesías pero va a llegar el tiempo y eso está en Romanos 9 10 y 11 cuando la plenitud de los gentiles entre entonces Dios va a volver su atención otra vez a Israel nacional y racial entonces no al antisemitismo y debemos orar por la paz de Jerusalén como nos instruye Salmos 122 6 ok entonces tenemos que amar esa nación todavía tenemos que orar por los que son en cuanto a la carne hermanos del apóstol Pablo así como él también tiene ese amor por ellos ok ese es nuestro ejemplo ahora una de las cosas que no hacemos es enviar nuestro dinero por ejemplo para ayudar a más judíos a regresar al estado de Israel yo sé que algunos lo hacen algunos evangélicos piensan que esa es una buena manera de apoyarlos nosotros sabemos por las escrituras que los que vivan en Israel durante el tiempo de la gran tribulación van a sufrir grandemente entonces no es parte de lo que tenemos que hacer por ellos lo que tenemos que hacer por ellos es orar para que puedan recibir al Mesías que el velo de sus ojos sea quitado porque ahí está su verdadera salvación no en un no en un país literal por lo menos no hasta que el Señor Jesucristo tome control de este mundo ahora tenemos derecho entonces nosotros a ser miembros de la iglesia como gentiles no necesitamos convertirnos en judíos y ciertamente Pablo ya nos ha hecho muy claro que si nos circuncidamos entonces estamos perdidos nos estamos desligando de Cristo y ya tendríamos que guardar toda la ley el problema de la ley en que era buena perfecta santa y todo lo que usted quiera es que el hombre no la puede cumplir y por lo tanto es un yugo de esclavitud y esa es la manera en que los apóstoles mismos escriben al respecto ok no la necesitamos no somos llamados a ser judíos sino a ser de Cristo tenemos que tener eso muy muy en cuenta y no estamos bajo la ley de Moisés note que esa ley de Moisés por ejemplo los 10 mandamientos en éxodo capítulo 20 el prólogo mismo es para aquellos que salieron de la tierra de Egipto nosotros nunca estuvimos esclavos en Egipto ok entonces no estamos bajo la ley de Moisés pero si estamos bajo el nuevo pacto en el Mesías es en y a través de Cristo que participamos de esa salvación y luego existen tres tipos de personas en el mundo ok y eso quiero que lo tenga bastante claro va a ser fundamental en lo que queremos hacer número uno hay judíos de raza étnicamente y hay gentiles de raza étnicamente es decir todo aquel que no es judío es un gentil y tenemos el tercer grupo que es la iglesia del Dios viviente note lo que dice el apóstol Pablo en primera Corintios capítulo 10 verso 32 no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios note la división entonces de dónde sacamos judíos gentiles y la iglesia no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios entonces déjeme ilustrar esto rápidamente antes que nos vayamos ok tenemos entonces un grupo ok los judíos ese es el grupo de judíos raciales étnicamente tenemos otro grupo que son gentiles raciales étnicamente pero entre medio de estos dos grupos tenemos un grupo selecto que es la iglesia del Señor está compuesta tanto de judíos como de gentiles pero la iglesia no son judíos netamente los únicos que serían judíos son los que vienen de este lugar de esta parte y son parte de la iglesia entonces note que estos judíos son judíos carnales es decir los que los que no son parte de la iglesia ok entonces vamos a decir están viviendo en la carne todavía no tienen a mesías todavía no se han convertido por este otro lado tenemos gentiles de todas las naciones de los países alrededor del mundo son gentiles carnales no se han convertido pero de ambos grupos hay algunos que si se han convertido se han hecho parte de la iglesia y entonces estos son judíos y gentiles espirituales que conforman un solo cuerpo entonces como dice el apóstol Pablo judíos gentiles y la iglesia de Dios en la iglesia de Dios conforme a la voluntad de Dios es que va a haber algunos judíos y va a haber algunos gentiles los judíos no se convierten en gentiles ni los gentiles en judíos permanecemos lo que somos pero ahora no somos judíos espirituales lo único que yo puedo llegar a ser es un gentil espiritual porque eso es lo que soy se da cuenta vengo originalmente del país de Bolivia lo único que puedo ser es un boliviano espiritual no puedo ser un judío espiritual no puedo ser un colombiano espiritual no puedo ser un peruano espiritual lo único que puedo ser es un boliviano carnal o un boliviano espiritual de eso estamos hablando aquí entonces espero que esto pueda ayudarles a ustedes a entender que la voluntad de Dios es que haya diversidad dentro de su cuerpo que es la iglesia judíos vienen y pueden todavía tener algunas de sus costumbres judías y vivir como judíos y hablar las lenguas judías etcétera 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 vienen gentiles y todavía tienen sus costumbres gentiles y para nosotros gloria a Dios tacos y burritos y tamales y qué se yo ok y buñuelos y todo lo demás tenemos nuestras comidas gentiles pero ahora que somos parte del cuerpo de Cristo somos gentiles espirituales y pertenecemos al Señor entonces cuando nosotros agarramos y vemos todo este judaísmo y algunas de estas fotos son parte de nuestro viaje a Israel y de paso quiero darle gracias a mi pastor el obispo Samuel Valverde que me concedió la oportunidad de poder ir y visitar Israel yo estaba pastor no creo que voy a poder que se yo y me dijo no tiene que haber una manera y él agarró nos ayudó de una y mil maneras hasta buscó patrocinadores y gracias a los hermanos que patrocinaron mi viaje dijo no tienes que ir es imposible que no vayas entonces estuvimos por allá el muro de los lamentos llamado así en español de western wall le dicen ellos la pared del oeste ahí tenemos a alguien de la iglesia orando en ese muro de los lamentos quien sabe quien será él y les estoy mostrando simplemente esto porque hay mucha mucha riqueza y parte de nuestras experiencias que tuvimos allá las vamos a traer a este curso también pero va a haber un sabor especial en el hecho de entender a Jesús en su propio contexto entonces note que hay unas cosas muy bonitas muy hermosas y hay unas advertencias que tenemos que tener cuidado para no caer a ningún lado en ningún foso y sino que queremos mantenernos siempre en el camino correcto vamos a decirlo así en el camino apostólico allá está mirando usted la tumba que se rumora es donde Jesús estuvo ahí en Israel bueno déjeme pasar rápidamente y no se nos vayan por favor pero déjeme pasar rápidamente por las tareas que tienen que hacer los que estudian por crédito académico y esto le va a ayudar a algunos de ustedes que están interesados en el instituto también para saber cómo sucede esto esta primera tarea inmediatamente ustedes ya tienen varios videos en el grupo privado de Facebook que los tienen que ver entonces esa es su primera tarea vea todos los videos no simplemente diga ya lo vi porque después a medio semestre vamos a notar que no los vio ok porque hay varias cosas clave en esos videos que usted necesita saber y luego note que usted nunca es sorprendido de cuando era esta tarea hermano no sabía que la tarea era para tal fecha como le decía usted nunca se va a perder una clase y el hecho de que puede descargar las notas y esto está en las notas que usted ya recibió entonces usted siempre sabe qué tareas tiene que hacer y cuándo tiene que entregarlas ok para el lunes 15 de febrero lea Mateo capítulos 1 al 5 con ojos judíos ahora este es un nuevo desafío verdad cómo puedo yo como boliviano tener ojos judíos dónde están las gafas los lentes que puedo utilizar para mirar con ojos judíos lo que me refiero es aquí que quiero que usted esté consciente cada vez que se mencione una fiesta judía un ritual judío qué sé yo usted que le ponga esa atención inclusive puede tener un cuaderno de notas y comenzar a anotar en cuántos versículos aparece algo que es netamente judío no la aparición de qué sé yo un sacerdote ángeles que llevaron al lo llevaron al templo lo circuncidaron hicieron esto hicieron el otro entonces va a haber mucho de eso y quiero que usted comience a poner un poquito de atención ok si leemos la biblia somos un instituto bíblico ok luego tiene que reportar que terminó su lectura en google classroom de aquí para adelante quiero que usted sepa no aceptamos que diga oh hermanos si leí la mitad o leí el 85% no eso es para nosotros equivale a cero el único reporte que siempre queremos escuchar es si leí 100% de lo que se me asignó ok pero hágalo cristianamente con honestidad cristiana también para el lunes 15 de febrero memorice romanos capítulo 9 versos 4 y 5 eso le va a servir de mil maneras y luego ponga un video repitiéndolo de memoria en google classroom entonces note que ya dentro de 7 días ya tiene que tener esto o 8 días dependiendo donde está tiene que ya tener todo esto listo lea mateo capítulos 1 al 5 si lea un capítulo al día ya lo terminó en 5 días pero haga esto y luego note que aquí ya cambiamos para el lunes que 22 de febrero entonces ya le decimos que otra tarea tiene para dentro de dos semanas lea el prefacio y los capítulos 1 al 3 y del 13 al 15 entonces son capítulos específicos del libro usos y costumbres de los judíos este es el libro de Alfred Edersheim ok permítame es este libro ok que tiene que leer y reporte que ha leído el 100% en la sección apropiada de google classroom ahora cuando nos dice yo sé que alguien va a enviar diciendo hermano donde consigo el libro ya le hemos dado los vínculos nosotros no vendemos los libros usted los tiene que conseguir por su parte puede hablar con su librería cristiana local si está en otro país puede buscar la versión pdf en el internet puede comprar la versión kindle en amazon etcétera etcétera le estamos dando una semana entera para que pueda hacer eso y luego para el lunes 22 de febrero después de haber dado su lectura y le aconsejo que mire este video esta clase una vez más antes de tomar su repaso número uno ok en google classroom y también también para el 22 de febrero escriba un ensayo de una y media páginas usted ya tiene una plantilla en el portal de estudiantes donde usted puede utilizar esa plantilla para hacer sus ensayos note que le pedimos una y media páginas no dos páginas no una página una y media páginas acerca de la relación entre fariseos y saduceos cosas similares cosas diferentes que tenían y esto lo va a obtener donde en el libro de usos y costumbres de los judíos ok entonces le estamos dando parte de su tarea es de la clase de hoy el repaso por ejemplo y parte de su tarea es con relación a las lecturas que le estamos pidiendo que realice y ahí tiene toda la información entonces usted nunca es sorprendido por no sabía que tal tarea ahora déjame enfatizar una última cosa antes que venga nuestro director del instituto acá y es el hecho de que cuando hay algún problema con sus tareas y esto es para los que están estudiando para recibir crédito académico si hay algún problema no tengo internet me cortaron la luz tuve que viajar avise lo más pronto posible llámele a mamá a papá abuelito a serafín dígales por favor manda un correo electrónico a esta dirección instituto arroba fuente de verdad punto com o tareas arroba fuente de verdad punto com y avise que va a estar atrasado o que tiene un contratiempo está enfermo lo que sea porque a veces tenemos hermanos que termina todo el trimestre y después de dos semanas que ya terminó todo oh hermano mire me atrasé en mis tareas tres, cuatro y cinco pero y nos dan ahí ya toda la historia el testimonio de todas sus aventuras muy tarde muy tarde necesitamos saber con tiempo ok por favor ayúdenos con esto y queremos también nosotros ser bendición para usted queremos ayudarle y colaborarle hay mucha gracia y mucha misericordia pero también tenemos la letra de la ley ok hermanos quiero agradecerles mucho por su atención como usted se ha dado cuenta hemos comenzado solamente a raspar la superficie de lo que va a ser esto vamos a a traer un poco tal vez de videos y más fotos del viaje a Israel queremos familiarizarnos con la geografía la historia los diferentes las diferentes sectas judías los dichos de Jesús que a veces necesitamos oírlos con oídos judíos para poder entender la riqueza que hay en todo esto así que quiero darle muchísimas gracias por estar presente el día de hoy no dude más inscríbase pero con nosotros aquí tenemos nuestro director nuestro hermano Elías adelante hermano gracias hermano George que tremenda primera clase una introducción a lo que vamos a aprender esta clase verdad quiero darle gracias a todos que están sintonizados por YouTube en esta noche sé que algunos se sintonizaron un poco tarde porque estaban participando en nuestra oración por Zoom y quiero solamente mencionar que esta clase si va a estar disponible en nuestro canal de YouTube si no pudo ver la primera parte le sugerimos o les animamos que las vea y también compártala póngalo en su Facebook póngala en sus redes sociales comparta esta clase para que podamos llegar hasta lo profundo de este mundo verdad también queremos mencionar que todavía hay tiempo para inscribirse si usted está sintonizado y todavía no se ha inscribido porque a lo mejor no sabía del curso queremos mencionarle que todavía hay tiempo si usted es alguien que quiere inscribirse por favor visite nuestro sitio de web www.fdvinstitutobíblico.com oprima la opción de inscribirse y ahí puede inscribirse para ser parte de este grupo este curso tiene un precio especial de solamente 99 dólares en los Estados Unidos y para todos nuestros hermanos en Latinoamérica solamente 50 dólares y usted puede participar no solo de esta clase y otras 5 que nos quedan pero también va a tener acceso a las notas a los recursos que se van a proveer y usted puede ver estos videos 24 horas al día 7 días por semana también quisiera mencionar que si usted es un pastor que está sintonizado por este medio porque alguien le compartió el enlace quisiera decirle que todavía tenemos becas disponibles si usted es un pastor sea de Fuente de Verdad o otra organización y quisiera aprender más de las becas que tenemos disponible por favor visite nuestro sitio de web hay una aplicación que tendrá que enviar para poder este otorgarle esa esa beca y usted también puede ser parte para que usted pueda aprender y enseñar a su congregación lo que está aprendiendo aquí y si usted es un hermano que quizás ya está inscribido o por X razón no puede inscribirse pero quiere ser de bendición también aceptamos donaciones solamente 50 dólares con 50 dólares de su donación usted puede bendecir a un pastor en Chile en Bolivia en la India donde quiera que sea para que ese pastor pueda edificar su entendimiento y pueda edificarse para que él también pueda alcanzar más almas cuando esté en el campo misionero entonces queremos darle las gracias a todos que están aquí otra vez más si usted necesita más información el sitio de web es www.fdbinstitutobíblico.com si tiene alguna pregunta acerca del curso si lo ofrecemos en inglés o en español también nos puede mandar un correo electrónico a instituto arroba fuente de verdad punto com gracias por su paciencia con nosotros al nombre de nuestro presidente el obispo Samuel Valverde gracias por estar con nosotros deseamos verlos por el resto del curso que el señor los bendiga los proteja y como decimos en el instituto bíblico shalom gracias gracias